Vamos a hacer un pequeño repaso de las operaciones que podemos hacer con atajo de teclado en los operadores SOPS y objetos 3D. Recordar que tiene que estar el modo de visor activo para que funcione. Lo tenéis aquí en el simbolito más o con la tecla A. Ya tenéis el operador en modo activo. Como hemos visto en otros tutoriales, estas tres opciones son comunes a todos los operadores, así que tenemos con el botón central del mouse podemos hacer zoom in, zoom out. Para panear es con el botón derecho del mouse, clicado y arrastrar. Y para centrar tenemos la tecla H. Esto es común al resto de operadores. Pues practicar con eso. Tenemos las opciones del operador con la P, común también al resto de operadores. Y ahora vamos a ver opciones más interesantes. Y tenemos este objeto de torus y con la tecla W podemos ver las opciones de wireframe. Esto está muy útil para ver qué está pasando en las geometrías. ¿Qué más? Bueno, diferentes tipos de vista con las teclas numéricas, con el 1, 2, 3, 4. Tenemos diferentes, la vista superior, vista inferior y a partir de la 5 podemos dividir la pantalla para ver todas las vistas a la vez. Bueno, podemos cambiar tipo de vista, hacer un split en vertical, cambiar la opción o split en horizontal. Y cada una de ellas nos sirve para visionar una geometría desde diferentes ángulos de una forma mucho más cómoda. También podéis volver a poner cada uno en modo normal o hacer home en cada uno de ellos. Bien, vamos a poner este aquí. Vamos a girarlo. Y vamos a ver otras opciones más concretas. Si presionamos sobre la tecla P nos aparecen los parámetros, pero del modo visor. O sea, display options del visor, no de las propiedades. Y aquí tenemos opciones muy interesantes, como puede ser ver los puntos de esta geometría. El número de cada uno de estos puntos, muy útil cuando tenemos que hacer selección de grupos. La dirección de las normales, pero voy a desactivar estos. La dirección, las normales de estos puntos. Las coordenadas de las texturas. Las coordenadas de estas texturas. En este caso no tengo ninguna textura. O a ver, la posición de cada uno de esos puntos en el espacio. Y aquí tenemos otras opciones, que no voy a entrar en ellas porque son para otros cometidos. Bien, y aquí tenéis también unas ayudas comunes, como pueden ser ver la dirección del objeto. La posición de ese objeto, veis que está girando. El origen. Ver el origen en el espacio de este objeto. Y bueno, ayudas a tener una rejilla de referencia. Y otra referencia en otro eje. Vale, y bueno. Estas serían las opciones más comunes para los operadores SOP y objetos 3D. Gracias.